Ya estamos aquí para otro momentazo viendo cositas de terror en el Spooky Sábado Aún trato de trabajar en un hombre así que si tienen opciones también las escucho Pero estamos aquí para volver a ver un video de AlexPH Ya saben, mi fuente de horrores simples favorita y que me encanta explotar Es parte del lástigo, es parte del encanto, es parte del gusto Así que estamos aquí viendo los casos más perturbadores de Latinoamérica Ya saben, como siempre el link de lo que estamos viendo está en la descripción Y tenemos aquí todos como unos malparidos viendo qué tal nos va Es especial de Spooky Month Así que hay que ser Spooky Blasty Oh sí, let's go This is my mood, let's go Vamos a ver qué tal se nos da Si me lee desde un completo Oh no, chat, no digan esas cosas Pero a darle Sabemos que en toda Latinoamérica hay un registro inmenso de cosas siniestras y perturbadoras De hecho es un video especial hablando de los casos más perturbadores de México Pero hace una semana estaba viendo una historia que me hizo preguntarme ¿Cuáles son los casos más perturbadores de Latinoamérica? Mira, es que México tiene como su página aparte, ¿sabes? Es como la serie principal y a la serie que le hacen un spin-off México es el spin-off porque tiene mucho más contenido Y es más fuerte Es parte de lo que hay, ¿no? Bueno, ¿y puedo mandarte fanarts? Claro que sí, encantada de los fanarts Es que, claro, por eso viene El nombre del anime se llama Mi México Mágico Es que a la gente no le sabe el inglés Es sábado anal Pendejos Pero bueno, veremos qué les queda Claro, México tiene su propia lista y punto Pero veamos qué ocurre Veamos si veremos algún caso chileno que ya hemos conocido Así que, como siempre, iremos de lo menos turbio a lo más oscuro Ok, 7 casos Venga Hay datos perturbadores sobre guerras, catástrofes O hechos mundialmente conocidos Pero hay otro tipo de casos los cuales creo que son aún más inquietantes Y son aquellos no tan conocidos pero que suceden de forma inesperada En este caso me refiero a un error insignificante ¿Tipo tragedias? Que causó un gran caos en Colombia ¿Tipo tragedias, no? Joaquín Merchan era este chico de 25 años empleado de la panadería Nutibara De Chiquinquirá, Colombia ¿Chiquinquirá? ¿Qué es lo que conoces eso? Chiquinquirá, Colombia ¿Lo conoces? Chiquinquirá Chiquinquirá Sí, es cerquita de donde vivo ¿Eh? Cerquita de donde vivo ¿En serio? Sí El caso turbio que tenemos ahora es por ahí El Chiquinquirá O sea, Chiquinquirá a veces era como a lo mejor como hora y media o alguna cosa así Ah, tipo como de aquí a Viña, ¿no? Algo así Sí, es cerca de Chiquinquirá Bueno, entonces no está tan cerca Pero es que hay que recordar que tú vivías en un cerro Es que es el cosa Si no que yo como vivo en una montaña Todo está lejos aunque estés cerca Sí Porque es muy jodido Es como lo de mi mamá en el campo, ¿no? Así el carajo Sábado de pospucio ¡Chad! ¡Déjen de decirme tierno! ¡Los voy a matar! Esto está bien void Esto lo vimos en un void meme Wait, ¿en serio? El Chiquinquirá venden unas Venden unas Wait, ¿esto año lo vimos en un void? ¿En serio? A ver, no me suena el nombre ¿Qué eso? ¿Alguna idea de qué pasó? Tomaré este como no A ver Y se aseguraba que cada noche al finalizar la jornada Recibiera el cargamento de harina Que sería usado para preparar el pan de la siguiente mañana Así que la noche del 24 de noviembre de 1967 Llega el camión como todos los días Joaquín lo recibe y regresa a la mañana del siguiente día Para comenzar a hornear Cuando nota algo extraño Pero no le da mucha importancia ¡Ah! No, sí, ok, ok Esto sí salió de un void meme Ok, esto sí salió de un void meme Pero es que no le da importancia ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pelotudo! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Dijo la frase! ¡Dijo la frase! ¡Ay, Dios mío! No, pero legítimamente no me suena No me suena del visto Y horas después, mientras va por la calle Cae al suelo frente a todas estas personas Pero lo peor viene días después Cuando en las noticias se descubre algo inquietante Este es uno de los casos más extraños y perturbadores de Colombia Pero, ¿qué sucedió aquí? Bien, regresemos un poco Como vimos, en la mañana del 24 de noviembre Joaquín había recibido un cargamento de harina Ahora, en el cargamento además de la harina Venían otros costales de mercancía Y el chofer le menciona a Joaquín Que también traía un encargo especial de un amigo Luego de esto, ambos se despiden Y a la mañana del 25 de noviembre Joaquín llega temprano para comenzar a preparar pan Y luego hornearlo Pero aquí se da cuenta de algo Lo que llama la atención del chico Es que la harina tiene un olor difícil de describir Minutos después llega Aurelio Fajardo Jefe de Joaquín y dueña de la paladería Creo que esto sí lo hemos visto en un boy En cuanto cruza por la puerta, Joaquín va con él Y le dice que la harina tiene un olor extraño Aurelio va hacia los costales de harina Toma un puñado y luego la huele Pero inmediatamente le responde a Joaquín Que no tiene nada extraño Y que todo es normal Luego de esto le ordena continuar preparando pan Así que Joaquín no dice nada más Y sigue las instrucciones de su jefe Un par de horas después La panadería comienza a sacar el pan del día Aurelio está en el mostrador Cuando de la nada Joaquín llega Y le dice que se siente mal En este punto Aurelio se molesta Y le dice que no tiene nada Que está muy joven para sentirse mal Y que continúe trabajando Así que en otras palabras No estaba tomando en cuenta Lo que le decía su empleado Pero aquí es donde pasa algo curioso Los siguientes minutos transcurren El malestar de Joaquín escala poco a poco Pero a pesar de esto El chico sigue sacando el pan del horno Y tras terminar de hornear todo Sale de la tienda para entregar pan a domicilio Pero que mamá Tiene el pan Aurelio se quedó en la panadería En las siguientes horas Comienzan a llegar varias personas Principalmente niños que no salieron de clases Y pasaban por el lugar antes de ir a casa Llegó un momento donde la panadería Se atascó de gente Pero aún así Aurelio pudo atender a todos Y horas después cerró el negocio Todo iba bien hasta que de la nada El hospital San Salvador El único en el municipio Comienza a llenarse de pacientes Todo adentro era un caos La escena en los pasillos del hospital Era aterradora Y para hacerlo peor Solo había 3 doctores en todo el hospital Pero ¿Qué era lo que ocurría? Bien Al principio llegaron un par de pacientes Que decían sentirse mal del estómago Luego llegaron otros diciendo Que tenían un fuerte dolor de cabeza Pero en menos de una hora Llegaron más de 80 personas Con escalofríos Vómito Y colapsando frente a todos Lo más triste e inquietante Es que muchas de estas personas Eran padres Que llevaban a sus hijos en brazos Pidiendo auxilio desesperados Pero lamentablemente Muchos de estos No llegaban a tiempo Y 100 personas Terminarían perdiendo la vida Me imagino veneno para ratas 80 de estos eran niños ¡Mierda! Así que algo desconocido Estaba atacando a la población De nuevo Muchos de estos No llegarían a tiempo Y 100 personas Terminarían perdiendo la vida 80 de estos eran niños Así que algo desconocido Estaba atacando a la población De nuevo Pero, ¿qué era? Bien, entre todo el caos los doctores corrían y hacían llamadas a otros hospitales para pedir apoyo Mientras hacen esto comienzan a hacer estudios Y de pronto se dan cuenta que toda esta gente ha sido envenenada El problema es que no tenían idea de cómo era posible De hecho, durante todo este día en las noticias no paraban de hablar del incidente Había decenas de teorías sobre lo que había ocurrido Por ejemplo, se mencionaba que quizás alguien había puesto veneno en los tanques de agua de varias casas Y al beber del grifo habían ingerido esta toxina A ver, no, pero sabemos que es el pan Otra teoría mencionaba que algo había sucedido con los empaques de leche Y que esta estaba contaminada Incluso se llegó a pensar que había un gran virus en el aire, el cual era letal E hizo que muchos no quisieran salir de toques en las siguientes horas Pero, como dije, al final de esto morirían 100 personas Y un total de 800 más habrían sido envenenadas ¿Cuánta gente comió pan? Las autoridades estaban desesperadas por encontrar al responsable de esto Y de hecho, en los siguientes días fueron armando las piezas Hasta que lograron encontrar al culpable Pero lo que descubrieron fue extraño ¿Qué tenían asbesto? No sé, güey Bien, pues resulta que luego de investigar se dan cuenta de que estas 800 personas Habían consumido pan de Nutibara Luego de esto se pensó que el pan traía a ese cerrata Y que esto causaba que todos se enfermaran Pero la realidad era algo mucho peor Ahora, al llegar a Nutibara, las autoridades comenzaron a interrogar a Aurelio Pero éste rápidamente mencionó que él no tenía nada que ver con la preparación ¡Chuchat! ¡Qué espantoso, güey! ¡Cómo tanta gente puede quedar así por comer pan, güey! Pero no sé, ¿qué tenía el pan? ¿Qué tenía el pan, güey? ¿Qué puede ser, güey? Yo comiéndome un pan aquí con chetumar O sea, sí, el pan va a ser la alimentación de todo latinoamericano Pero no mames, güey, ¿800 panes al día? O sea, ¿800 personas comiendo pan? ¡Verga, güey! ¿Dónde deberían del pan? Y que Joaquín era el responsable de prepararlos y hornearlos El problema es que el chico había salido a hacer las entregas Y no solo eso De hecho, cuando Joaquín iba a mitad del trayecto entregando pan en las casas Comenzó a correr desesperado al hospital Debido a que no aguantaba el malestar Pero mientras lo hacía, colapsa en la calle frente a todas estas personas Y un par de minutos después, pierde la vida Así que las autoridades se habían quedado sin respuestas Pero lo siguiente que hacen es exagerar cada uno de los ingredientes en el pan En el caso de los huevos y la leche descubrieron que todos eran frescos Pero cuando llegan a la harina se dan cuenta que esta tiene un olor extraño Y no solo tenía un olor extraño Sino que había partes que estaban húmedas Aquí es cuando todo cobra sentido ¿Congos? Bien, pues resulta que aquella noche del 24 de noviembre Aquel encargo especial que llevaba el chofer Eran estas cajas con botellas de cristal Solo que estas traían algo conocido como folidol Un insecticida bastante poderoso Y que se usa en campos de cultivo De hecho es tan potente que para usarlo hay que estar en una zona ventilada Usar mascarilla, guantes Y no ingerir alimentos durante su uso Este veneno incluso tiene una gran etiqueta con un esqueleto advirtiendo que es letal Banda, como que no me siento muy bien Como que el pan estaba Porque el pan sabe raro Que eso Que eso, porque el pan sabe raro Ah Si No te vayan a morir Morirte de puta Oh dios mio No, pero fuera de todo chiste ¿Cómo mierda se permiten pasar a estos puntos de tanta incompetencia? Dios mio Que tan pelotudo tienes que ser para Acercar el insecticida mortífero Con una calavera en la botella Acercado al pan Bueno, a la harina Que es para hacer pan Literal ¿Cómo puedes ser tan estúpido? ¿Cómo puedes llegar A esos momentos de tontería? Es una estupidez gigantesca Dios santo No, pero esto no es México Esto es Colombia Por una vez Por una vez No, no, no Por una vez No es México Es Colombia Pero no jodas ¿Cómo puedes llegar a esos puntos de descuido? Brutal Murieron 80 niños Carajo Un bolillo para el susto El bolillo me dio el susto Así que durante el trayecto Una de estas botellas se rompe Dejando caer unas cuantas gotas encima de la harina Luego de esto Joaquín la recibe Al siguiente día prepara panes Luego come uno de estos Y más tarde saldré a entregarlos Pero desgraciadamente El camino El incidente de la panadería Notibara Es uno de los eventos Más siniestros de Colombia Pero hay otro suceso El cual ocurrió En gran parte de Latinoamérica Y en mi opinión Es uno de los más brutales De la historia Durante los 70's Y luego En la segunda guerra No, ya sé que va a pasar Ay, no, ya sé que vamos a ver No, oh Dios Este crearía Una serie de eventos Perturbadores En gran parte de Latinoamérica Y duraría Más de 10 años Pero un poco de contexto Un bolillo colombiano Y una leche con azupo Muah, qué rico La ideología del comunismo Quería ser erradicada Por Estados Unidos Así que durante este periodo Nació la guerra fría Ahora Aunque todo esto Ya fue un conflicto Que casi escala A un evento mundial aterrador Ah, ¿sabes una cosa, Chad? Porque claro Yo soy de las dictaduras Y todas esas cosas No sé Para todos mis parientes chilenos Que creo que conocen Más menos que los que pasó Uy Uy Me sorprende demasiado Como gente puede apoyar Esta clase de situaciones Aún hasta el día de hoy Porque literalmente Cuando aprendes de historia Te das cuenta De lo turbio Que es muchas de estas situaciones Y Carajo Es El diablo Está en el detalle Creo que es la palabra correcta Claro Pinochet es uno de los ejemplos Pero hay varios Hay varios Sí Fue un fenómeno latinoamericano Más que un fenómeno chileno Pero El diablo está en los detalles Cuando digo cosas Como por ejemplo De ¿Cómo decirlo? ¿Ves los registros históricos? Una vez te das cuenta De que hay un par El chiste de Viejo Tu familia ¿Querés que te vaya a ver Dormir al mar? Que decía Nuestro panita El delantero Viene de algún lado ¿Sabes? Es muy fuerte Cuando te doy cuenta De esta clase de cosas Literalmente Países enteros Cayendo ante masacres Y Simplemente es algo Que siento que la historia Olvida un poco Hasta el día de hoy Obviamente gente mayor No lo deja pasar Pero Esa gente mayor Ya no es la relevante En las discusiones Y en el presente Pues Son cosas que ignoramos Son cosas que pasan Son cosas que Por muchas cicatrices Que dejen Realmente nunca Entenderemos el impacto Al máximo De lo que ocurrió Y es muy horrible Y es muy horrible La verdad Y eso que soy argentino Claro Pues en Argentina También pasó lo mismo Cosas así Claro Pelotuditos Hablando desde su iPhone También Porque Esa es la cosa Recuerdo una vez Que Claro Vi un Un corto De hecho Si conocen este corto Les parecerá muy bonito Que se llama Historia de un oso Creo que Un corto chileno De algo de lo que pasó En la dictadura Y ya De eso me puse a investigar Un par de cosas más Y pues bueno Demostré mi descontento Ante la situación Con mi familia Y me llamaron Comunista Y me llamaron Comunista Y es como Pero no Yo no estoy apoyando El comunismo Yo estoy diciendo Que la web Estuvo como El pico Eso es lo que odio De mucha gente Hoy en día En especial en las redes O en los medios Generales De que ¿Cómo se llama esto? De que O eres de un lado O eres del otro Como por lo que pasó Son todos De días Que me llamaban Progre Porque claro Yo claramente Soy completamente Anti-progre Pro-progre Progre Pro-progre Pero no A lo que voy Es de que te tiran En un punto medio Tipo Ay no te gusta El capitalismo Entonces eres rojo Y comunista de mierda Y yo como No No mi loco Simplemente no me gusta Vivir en un mundo Donde las compañías Hacen lo que quieran Y destruyen a la gente Entre otras cosas Si por lo que estamos Viendo en la pantalla Lo de la operación Cóndor Ahí vamos a ver De lo que avanza El video Pero a lo que voy Es de que La gente se lidia En absoluto Y es como No Yo perfectamente Puedo entender Que lo que estaba Ocurriendo en Chile Era una puta mierda Pero también Lo que conllevó Fue una masacre Espantosa De muchos sentidos Entonces es como decir Bro yo no tengo Que estar en ningún lado Yo no tengo por qué Apoyar a la gente Yo tengo mi opinión propia Y eso Eso pasa con muchas cosas Por ejemplo Esta es una de ellas ¿Qué pasa? ¿Qué citan? Oh Gatos Están gateando Dios mío Bueno Continuamos con el video No pueden estar En un punto medio Tan difícil Los extremos Están mal Tal cual La gente buena La noche de los lápices No hablemos de eso Chal por favor Estados Unidos Lanzó varios operativos Con la CIA En países aliados Uno de estos Fue algo llamado La operación Cóndor Esta operación Fue aterradora Y ha querido Ser eliminada De los registros De todos los países Involucrados Lo curioso De esta operación Es que nació Debido a que Varios países De Latinoamérica Tenían miedo De que Estados Unidos Usara bombas atómicas En ellos Así que Sin poder hacer nada Gran parte De Latinoamérica Fue entrenada Para poder repeler Atentados de todo tipo El problema De estas tácticas Es que se basaban En la represión Violencia Y en otras palabras Eran terribles Podríamos pensar Que estas serían usadas Para combatir las fuerzas De otros países ¿Cierto? Bueno No realmente En realidad Estas estaban enfocadas En ser usadas Con cualquier persona De Latinoamérica Que tuviera una ideología Diferente a la de Estados Unidos Pero ¿Qué tan terrible Y perturbador Fue este caso? Depende del donde La verdad Muchos países Son Bien diferentes Los países En los que se realizó La operación Cóndor Fueron Perú Chile Argentina Paraguay Bolivia Uruguay Y Brasil A todos estos Se les daban armas De forma clandestina Y debían obedecer Ciegamente a Estados Unidos De hecho La primera fase De la operación Cóndor Duró 5 años Pero Lo perturbador Comenzaría El 25 de noviembre De 1975 En Chile Todos los países Involucrados Firmaron este documento Que durante años Se intentó hacer desaparecer Debido a lo terrible De esta operación Por ejemplo Entre algunas de las cosas Que se hacía Era cazar personas Entre fronteras Espiar ciudadanos Y asustarlos En caso de que pensaran diferente Pero en casos Más extremos Se harían crímenes De los cuales Actualmente No hay ningún culpable Literal Todo esto iría escalando Hasta que Es que literalmente La gente desaparecía Durante la dictadura De Chile Es una mierda espantosa ¿Saben una cosa Que recuerdo odiar? Odiar mucho Y después de esto Me dicen Comunista Pero Recuerdo Recordarán que yo tenía Un compañero de universidad Muy castoroso El güey de ultraderecha Al que yo llamo El dos minutos Ya Ese güey Pues bueno ¿No? Literalmente Estamos hablando Del tema Porque pues Pasaron Ciertos eventos En la universidad Hablábamos del tema De manera Completamente chill ¿No? Y Literalmente El dos minutos Era ultraderecha Si el dos minutos Era el ultraderecha ¿Y qué es lo que pasó? Estamos hablando del tema Y básicamente Se mandó un comentario De Puta que es grande Mi tío Pinochet Puta que era grande Ese hombre Y yo como Viejo Y yo viéndolo Como con esta cara La mitad de la mesa Viendo el culiao Así como que El tito Pinochet El tito Pinochet Y es como que Dios mío Tú Vtuber Metrosexual Chilenos Sin ofender ¿Le gustan las cremas De maní? Sí Soy mujer Metrosexual Gracias Supongo Qué agüeonao No, ha sido un agüeonao De alta gama Pero la gente Se pone en sus Ideologías Como quiere Por eso odio Cuando la gente Es de ultraderecha O de ultraizquierda La gente es pendeja Y ya Por eso odio Hoy en día Toda la gente Que anda gritando En twitter Que todo es woke Porque es como Un discurso Que he escuchado tanto Que es pelotudo Y la gente Que pues jode Con lo contrario De que hay que Ser inclusivos Con todos También es medio pesado Entonces Todos son pesados Por todos lados No se puede ser De un apoyo a uno Que un apoyo a otro Y claro Si te metes mucho En la ultraderecha Por lo menos en Chile Puede ser De que Legitivamente Termines apoyando A Pinochet Y es como que Mi loco Tú tenías un iphone En una universidad Privada Lleno de plata Y privilegio Weón ¿Tú qué crees Que tuviera pasado En esa época Malparido? ¿Tú qué crees Que pasaba ahí? Weón Y claro Recuerdo una vez Que le comentamos Literal viejo De hecho Recuerdo que una vez También Pues que hablamos De algo similar Y decís ¿Tú qué voy a creer Que pasáis De ese época Y se mataron Puros comunistas Culeados Y yo como Mi loco Mi loco ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? No sé La gente está titada Aquí en México El año pasado Resultó que encontraron En la prisión Del Campo Marte La base militar Muy importante De México Personas que fueron Encarceladas Durante el gobierno Lo peor es Cuando dices algo Te dicen Centrista de cagada Que no puede ser Tan tibio ¡Exacto! Es como No soy de izquierda No soy de derecha Yo soy lo que Se me salga Del culo Weón ¡Ah! Centrista de mierda Tú no sirves Para nada Blablabla Tibia Bueno Es como Es como ¿Cómo se puede ser Tan estúpido Weón? ¿Qué te cuesta Tener opinión central De un genocidio Weón? ¡Oh! ¡Qué espantoso! No Y viejo Todos los que han pasado Por experiencias Por así De sus padres Principalmente Me imagino No creo que Nadie aquí Haya Haya estado Durante las dictaduras Weón Y no Viejo Es horrible Horrible Literal Esos extremistas Hacen lo mismo Critican Imponer sus formas De pensar Que ha weonado Sin opinión propia Estoy completamente De acuerdo Es una tontería Hay gente que adora Hablar sin saber Y hasta adelante Preguntan Se merecen la capacidad De hablar Es que mira Es que eso es lo que pasa Weón Yo simplemente trato De quedarme Por donde voy Weón Porque pues Yo sé como son las cosas Weón La gente es pendeja Weón Yo no voy a dejarme Guiar por ninguna Ideología estupida Weón Yo simplemente digo Si tuviera que aportar Por un lado Tal vez soy de izquierda Porque pues Soy muy pro LGBT Creo Pero Y ya Yo no me identifico Con ninguna De esas tonterías De ideologías Porque yo simplemente Vivo la vida De oye Vive Deja vivir Y deja la gente Buena tranquila Y ya está Porque la gente Es muy pendeja En especial En partidos políticos Puta Sigamos con el video Weón Es que en verdad Me enchucha mucho Este tema Weón Me recuerda A tanta gente Pelotuda Que ha dicho cosas Sobre la dictadura chilena Weón Y es como que Ay viejo Y es como que Ah Entonces Puella Allende No Pero Me pegaban ¿Sabes? Me pegaban Me pega Que crean eso Y es tonto Después El gobierno De Estados Unidos Ordenaría Implementar Otras tácticas Pero Todo esto Recuerda la frase Banda Yo no les enseñé A discriminar Yo les enseñé A follar En Latinoamérica En ella Tenían información Específica De grupos religiosos Movimientos sociales Personas que estuvieran En contra De este tipo De represión Y prácticamente Todo aquello Que levantara sospechas Pero en otras palabras Tanto Estados Unidos Como estos países Comenzaron a ponerse Paranoicos Así que buscaban Cualquier pretexto Para acusar a sus ciudadanos Esto hizo que poco después Se inventaran castigos Y torturas Y es perturbador De leer Por ejemplo Encontré historias Que hablan De que a quienes Encontraban Sospechosos De esto El gobierno Simplemente Los desaparecía Y sus familias Jamás volvían A saber de ellos En otras ocasiones También se haces A bebés Como forma de amenaza También se habla De varias personas Que fueron Y luego Por militares Pero además También se llevaba A estas personas A sitios que parecían Normales Pero luego Bueno Digamos que se usaba Cualquier tipo De trastornillos Aun si se descubría Que estas personas Eran inocentes Por ejemplo Había un taller Llamado Automotores Orleti en Argentina Este funcionaba Como uno de estos Sitios fachada Pero lo más perturbador Acerca de la operación Cóndor En mi opinión Son los famosos Vuelos de la muerte Estos consistían En que las autoridades Entraban a la casa De las familias Iglesias O lugares de trabajo Luego se llevaban A todos a un avión Y un par de horas Después a mitad del mar Y a miles de metros De altura Todos eran arrojados Hasta que finalmente Morían ahogados Para cuando terminó La operación Cóndor En los 80 Se calcula Que más de 400 mil Personas Fueron detenidas 30 mil más Simplemente desaparecieron Y 50 mil más Murieron Como dije Uno de los casos Más brutales De Latinoamérica Demasiado Pero el siguiente caso Es uno de los más inquietantes Que podemos escuchar El cartel es un podcast Y programa De la radio en la mega Una estación de Colombia En el programa Se presentan temas variados Pero una de sus secciones Más curiosas Y destacadas Es una en la cual Reciben llamadas de teléfono Con historias de terror Pausa No eran helicópteros Creo que depende De la situación En Chile también Si eran Lo de los helicópteros También era mucho eso Pero Mierda Es que eso es lo curioso Porque imagínate Que el Alex PH Pasó por encima Del tema De lo que pasó Por la operación Cóndor ¿Sabes? Hay casos mucho peores Hay casos mucho peores Literalmente Entras en detalle En cualquier país Y te vas a la mierda O sea Ya de por si piensas Que en Chile Te vas a la mierda Que es lo que yo conozco Y yo he investigado Muy poco Porque me parece muy turbio Y pues prefiero Dejarlo un poquito de lado Imagínate todo Lo del puto continente Casi Es espantosísimo Es muy jodido Si hoy mi México mágico Se da presente No lo sé No lo sé Son recuerdos Son recuerdos Muy tristes Para toda Latinoamérica Son recuerdos Que por feos que sean Siento que no hay que olvidar A mí una vez Me pasó No tan grave La situación Que fue que Compraron un libro De una librería Valga la redundancia Me pasaron Un marca páginas Que tenía Un eslogan Muy político Y me quejé Que llevar esa marca Me preguntaron ¿Qué es esto? Me preguntaron ¿Por qué con una mirada? Yo dije Si voy a leer fantasía No me gustó Que me dieran algo De un partido político Tal cual La gente es rara La gente es rara Acá en Costa Rica Podríamos ser De los países Más caros de Latinoamérica Pero el gobierno Nos asalta sin armas No hemos pasado Por esas cosas Esta mierda está densa Esta mierda está muy densa Mucho para mi gusto Chatzito Es trágico Trágicamente También pasó en México Un secreto Abuso Es que los presos Eran enviados A las Islas María Ay es que sí Sí Sigamos con el video ¿Saben chat? Este momento de reflexión Creo que nos está pegando Un poquito Sigámosle Sucesos misteriosos O cosas de humor Ahora El programa siempre ha sido así Pero por ahí de 2010 Daniel y Héctor Quienes eran los conductores De estos años Estaban haciendo el programa Cuando sucedió algo misterioso Al día de hoy No se sabe cómo fue posible esto Y de hecho El suceso sería tan perturbador Que Discovery Channel Lanzaría un episodio especial De esto ¿Qué? Pero ¿De qué les estoy hablando? ¿Qué es esta weá? ¿Aló la amiga? Hola ¿Mi abuelita? ¿Qué? Mi abuelita ¿Ara esto? ¿Qué? Abuelita ¿Aquí le está? ¿Ah? ¿Dónde haces encontreras con su llamada loca A esta hora? ¿Quién habla? Abuelita Abuelita ¡Oh qué weá! Abuelita ¡No! ¡No! Al fin de acero No me vas a resucitar ¡Aló! Abuelita ¡Basta! Un día durante el tiempo De llamadas ¡Oh qué nervio weón! Daniel y Héctor Toman una en la cual Escuchamos a esta niña Pequeña angustiada Se encuentra hablándole A su abuelita Con estos sonidos Como de distorsión ¡Mierda! Ahora esto no decía Nada más Y la llamada Se corta luego De casi 40 segundos Al principio Daniel y Héctor Toman esto como una broma ¡Qué spooky weón! El único detalle extraño Es que una niña De esta edad Marcara a esta hora ¡Literal! ¿What the fuck? Y que no quisiera Participar en el programa La llamada No tiene nada de especial Y realmente No ocurre nada más Así que Los conductores Continúan como siempre Hasta que el show termina No creo que llega más Al siguiente día Comienza de nuevo el programa Y en las primeras llamadas Que reciben Las personas Le preguntan a Daniel y Héctor Qué fue esa llamada Con la voz de niña Y si esto se trataba De una broma Los conductores Explican que no tienen Idea de lo que había pasado Pero de pronto La línea cambió ¿Qué te dice? Esto no estaba Planeado por nada ¿Eh? ¿Qué te dice? ¿Aló? Mamelita ¿Estás creerito? Mamelita ¿Cómo les pasa? ¡Ya, güey! Mamelita Quiero ver Mamelita Bien, pues en esta segunda llamada Escuchamos una vez más A la misma niña Solo que ahora parece llorar Diciendo que quiere A su abuelita Pero aquí es donde Este evento Se vuelve aún más extraño Ahora De acuerdo con varias personas Que escuchaban el programa Al momento de esta segunda llamada Comenzaron a ocurrirles Cosas raras Por ejemplo A quienes se iban en coche Se les apagaba el motor A quienes estaban en casa Se les iba la luz O simplemente se escuchaban Sonidos de golpes En las ventanas Era un fenómeno curioso Pero aquí ocurre algo más Luego de escuchar ambas llamadas Estas se enviaron a examinar A Edwin Robles Un especialista en psicofonías Y lo que encontró fue Bueno Veamos un poco más ¿Quieren escuchar? What the fuck Así que luego de un día De estar analizando la llamada Edwin manda este archivo De audio reproducción Ok, eso sí está bien spooky What the fuck, Chad A mí me acaban de fallar Los audífonos Chat, no empiecen Chat, no empiecen, güey Un mini blast Que significa al revés Hola, diablo, eh Ok, qué dulce, güey Como si algo se estuviera quemando Pero la verdad No logro distinguirlo muy bien Ahora Todo esto es aterrador Pero Daniel y Héctor Deciden investigar aún más En este punto Tanto los conductores Como las personas Que escuchaban el programa Estaban convencidos De que lo que habían escuchado Fue un fenómeno paranormal Así que aquí deciden Llamar a otro especialista Llamado Edwin Ocampo Un parapsicólogo Un parapsicólogo Un psicólogo paranormal Ok, eso es gracioso Para ayudar a esta niña Y saber qué más hay detrás del caso Pero otra cosa que sucede Es que a Héctor Le comienzan a dar Estos dolores Contraportables en la espalda Como si algo estuviera Encima de él todo el tiempo Y hay más Al siguiente día Cuando llegan a la cabina Héctor es llamado Por su jefe Alejandro Villalobos Cuando entra a su oficina Se da cuenta Que también está Daniel Alejandro está molesto Con ellos Les dice que expliquen Lo de la llamada Y les pregunta Si esto era algún tipo de broma Ahora El programa Era el número uno De esos años Y la mega quería ser Esta estación Donde siempre se hablara Con la verdad Pero aquí es cuando Héctor y Daniel Explican Que no tengo mi fantasma Con Debre Y que ellos están Tan confundidos como él Finalmente Alejandro Los deja ir Advirtiéndoles que Mantengan la seriedad En el programa Así que horas después La sesión comienza Con Edwin Robles Y Edwin Ocampo Como invitados Solo que sucede Algo raro Además de que el dolor Insoportable En la espalda de Héctor Este comienza a sentir Un gran calor Que proviene detrás de él A su lado izquierdo Hagan sus apuestas Alguien va a saltar Por la ventana No, lo siento Pero pausé Porque en verdad Me ha mucho riso Lo del parapsicólogo Porque, porque Claro Mi pobre fantasma Está tristón Generación De fantamas De cristal Un psicólogo De parasaurolophus Un parapsicólogo No Un psicólogo De paralelepípedos Paralelepípedo No, pero viejo O sea Imagínate, güey ¿Cuál es tu carrera? No, yo soy parapsicólogo Hijo, ya di la verdad Trabajo en el McDonald's ¿Cómo estudiar Para ser un parapsicólogo, güey? Yo en el cementerio Disculpe ¿Cómo lo hace sentir? Ahí hablando con una tumba Mi poltergeist Con depres Se va a colgar Bueno, y nada que ver Con el video ¿Para qué mi trabajo Acabo de sacar Con mi compañero Que acabamos de sacar A un hombre Que estaba acostado En una compañera Pero justo con los suri Tengo un descanso De media hora Y que se vaya siendo Muy frecuente Y mis compañeros Están preocupados Güeyao Mucho suerte con eso, güey Defiéndalos, güey Defiéndalos ¿Alguien quiere pensar En la depresión fantasmal? Es que banda El fantasma No puede estar depre Porque si le da depre Al fantasma Se puede matar Oye, los Parasaurolophus También necesitan psicólogos Claro, como Mia O Naomi Ellos necesitan psicólogos Hola, vengo de Shutush Y me viene porque el delay XD Los coreos casi se comen A Napoleón Eso ya lo sabía Curiosamente el delay Se arregló bastante Pero no es mucho Un segundito Si no reinicie la página Justo al momento Justo al momento que siente Este calor Edwin Ocampo se congela Y luego dice que puede ver A la niña Que está justo En su lado izquierdo En este punto Todos están nerviosos Edwin comienza a decir Que aquella niña Tiene entre 8 o 9 años En cuanto dice esto Una silla de la cabina Se mueve sola ¿A la verga? Ahora, de acuerdo Con quienes escucharon El programa en vivo Dime que grabaron eso De escuchar como esta silla Se arrastraba Pero hay más Luego de esto Edwin Ocampo logra Canalizar a la niña El fantasma de mi cuarto Dice que lo quitemos Da miedo De inmediato Esta se apodera de él Y comienza a pedir ayuda Aquí es cuando revela Que una noche Mientras dormía Comenzó un incendio De inmediato Corrió para ir por su abuelita Pero al parecer Ambas fallecieron En este incendio Luego de esto El espíritu de la niña Habría quedado atrapado Y desde entonces Deseaba encontrar A su abuelita Para poder irse en paz Al final de todo Edwin logra contactar A la abuelita de esta niña Y ambas logran Abandonar la sesión Pero tanto las llamadas Como todo lo que ocurrió Durante esa semana Es considerado Uno de los casos Paranormales Mejor documentados De Latinoamérica Y uno que durante años Ha dejado pensando a muchos Pero el siguiente caso Es una de las más A ver yo soy escéptica Pero chingue su aire A mediados de los 2000 Se los que nació Álvarez Un chico de 15 años Comenzó a hacerse popular En esta red Llamada Fotolog Más tarde Se le ponía Chat ¿Recuerdan Fotolog? ¿O acaso no lo recuerdan? Maldito Zoomer Pasado a Fortnite No, como que Fotolog La wea antigua No, como van a saber Que Fotolog Maldito Zoomer Con olor a fidget spinner Que añejo No, brutal Si hay un fantasma En tu casa ¿A quién vamos a llamar? A un psicólogo Ay, Dios mío No jodan No, la historia de la abuelita No creo que sea real Muchas veces las televisoras Hacen eso para sacar views Entonces por eso Tengo la duda Cuanto menos Soy escéptica Pero equis ¿Qué chucho es un fotologo? Oh, Chad Oh, Chad Volvamos al pasado En la época En que Facebook Todavía no era La máquina de producción De fake news Para tu mamá Que es ahora Vamos a ver Bunz Una compañera está aquí Que a mi lado Se llama Daniela ¿Te puedo mandar un saludo En tuya? ¡Claro que sí, Daniela! Saludito de parte Del panito aquí Del cervelicán Un gustazo, güey Un gustazo ¿Me firmas mi metroflok? No, Chad ¿De dónde sacaron Esa foto mía? Es que güey El güey de la foto Parece que va a decir Es que cago Murciélago Si escupo oscuridad Ay, ¿para qué voy a engañar Si yo me he visto así, güey El nombre de Mente Enferma Ahora Lo que llamaba la atención De Sebastián Era su apariencia En esa época Había varios grupos sociales Pero el más llamativo De todos estos Eran los emos Los emos Los pokémones Bien, pues Sebastián Formaba parte de este grupo Y en los siguientes meses Se volvió un icono de esta ropa social No solo era el chico Más seguido en todo Chile Sino que gracias a esta fama Comenzó a aparecer en la televisión ¡No! ¿Por qué tenía que ser Esto en mi país Con el emos Culeado Pokémon Bueno Ay, madre mía Luego se lanzó como cantante Y además logró completar Varias giras en el país Lo curioso de Sebastián Es que es considerado El primer influencer de Chile Podríamos decir Que era toda una celebridad No sé Y también que había encontrado Una gran vida Sí Solo que algo sucedió Los spinners ya pasaron de moda Ya, pero igual En los siguientes años Las modas fueron pasando Así que todos estos grupos sociales Comenzaron a desaparecer Esto hizo que las personas Comenzaran a dejar de interesarse En la apariencia emo de Sebastián Pues sí Hasta que finalmente Desapareció de internet O por lo menos Eso se pensaba Pero adelantémonos un poco más Él se lo criticó Dross A la verga Para 2009 Se había perdido Todo rastro de Sebastián Pero un día de la nada Apareció en internet ¿Pasa en Chile? Este había creado Una cuenta de Twitter ¡Oh no! ¡Empezamos mal! Pensaba que publicaba más cosas Sobre él Intentando hacerse viral otra vez ¿Cierto? Empezamos mal Bueno, no realmente ¿Cómo? En realidad Sebastián había cambiado Su comportamiento Es decir En vez de ser aquel chico Agradable de Fotolog Ahora era un joven adulto Que se la pasaba Publicando cosas ofensivas De todo tipo Tenía que ser Twitter ¡Bueno! ¡Esperate! ¡Es Definition Mission! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Mira! 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 ¡Es Definition! ¡Ah! ¡Ja! Chile es el mejor país de Chile ¿Los pokefílicos son una tribu urbana? ¡No! Los pokémones Era como le decíamos A lo emo Aquí en Chile ¿No? Era más Si no me equivoco Es porque era como Jajami En esos culios Que les gusta el anime Los pokémones Creo que era algo así No sé Pero Pero no Le entró al Twitter ¿Por qué te hago salir En publicaciones De Play Definition Y Loser Power Y hasta el lunes ¡Oh! ¡Qué antiguo! ¡Oh! ¡Qué ancestral! ¡Weón! ¡Hey Definition! ¡No jodas! ¡No! ¡Wei! ¡No! ¡Me siento antiguo! ¡No! ¿Quién no conoce aquí? ¡Hey Definition! ¡Po! ¡En grande el God! ¡Saludos al God! ¡Viejas! ¡Son la verga! ¡Ay! ¡Dios mío! ...de todo tipo Principalmente expresaba su odio Contra la gente de color La gente con sobrepeso Y en ocasiones Contra las mujeres ¡Ah! Pero aquí es un desafío Peor Ok Dumentio Chill Ahora para sorpresa de muchos Este tipo de cosas Hizo que Sebastián Comenzara a tener más exposición En redes Sus publicaciones Causaban controversia Y esto hizo que Sus seguidores de hace años Comenzaran a ponerse En contra de él ¡Eh! ¡Muae! Digamos que era como si Sebastián pareciera Estar enfurecido contra el mundo De hecho Un par de años después En 2011 Abrió esta página En la cual publicaba Fotos de mujeres Con sobrepeso Y luego añadía Todos estos comentarios Ofensivos Esto llamó tanto La atención Que el caso de Sebastián Comenzó a aparecer En las noticias Así que en otras palabras Sebastián había pasado De ser la persona Más querida de internet En Chile A convertirse En una de las más Más odiadas del país ¡Mierda! Fue a las 7 de la tarde Tomé el metro A las 6 de la tarde Banda ¿Ven este güey? Este es un güey Que pasa en Twitter 24 ¡Ah, este! ¡Mira! ¡Ven este güey, chat! Este es el güey Que pasa en Twitter 24 7 Puteando gente Así es como se ven Este es el güey Que pasa puteando Gente obesa O gente LGBT Es así en Twitter Este es el fan Más prolijo De Elon Musk Aquí está Mírenlo Miren qué feliz que es Miren Esos ojos hinchados De hecho ¡Mierda! Mírenlo Mírenlo Al concha de tu madre El doom chileno Literal Mírenlo Miren esos ojitos ¿Cómo no ven que es feliz? ¿Cómo no ven que es feliz? Él es feliz Teniendo esta mente enferma Y por eso Apurear gente Entendí En Twitter Así es como Mira Si alguna vez Algún comentario de Twitter Te hace sentir mal Así es como se ve La otra persona Al otro lado de la pantalla Así de triste güey Dios mío Qué espantoso Fue a las 7 de la tarde Tomé el método A las 6 37 Hacia Viña De mi casa En Villa Alemana Hacia Viña Un tipo se sienta al lado mío Me pregunta a la hora Con cara de Te conozco a algún lado ¿Ya? Yo Lo traté de ignorar Porque a menudo recibo Comentarios en la calle Siempre odio Mira Me gusta este comentario Este es el güey Que se queja Que la morra De Silent Hill No está tetona Ni se ve atractiva Literal Sigo diciendo ¿Por qué coche tu madre Tú eres tan rancio güey ¿Por qué son tan raros güey Dios mío Lo de Silent Hill Si que me molesta güey Porque el personaje Es muy trágico Y es como Ay ¿Por qué se ve como un hombre? Ay ¿Por qué no tiene la mea tera? Y yo es como que Ay Ay Literal Como que me da algo Como que siento dolor físico Creo que eso se llama cringe Cringe Charrón Dios mío En este video Sebastián cuenta Como un día Estaba en el tren Cuando un grupo de personas Lo reconoció Y luego se fueron sobre él Pero aquí es cuando Sucede algo terrible Bien Resulta que poco tiempo atrás Sebastián había sido Diagnosticado Con trastorno De límite de personalidad ¿Qué es eso? Este trastorno Hacía que fuera vulnerable Y a veces demasiado honesto Puta noca Escuché ¿Qué cosa que es eso? No chichotos Hacía grandes ¡Suéltame las tetas! Salud a los panitos del pan ¡Suéltame las tetas! ¡Te voy a romper los hijos! ¡Pasión la fría! ¡Mamá huevo! ¡Buri te quiere! Yo también Te quiero ir Dios mío Mi pan es fan de My Chemical Romance No entiendo lo que pasó De lo de Silent Hill Olvídalo No estamos por hablar De eso aquí Pero XD Veamos nuestro bonito Lemos chileno Este trastorno Hacía que fuera vulnerable Y a veces demasiado honesto Es por eso que cuando publicaba No podía razonar Lo controversial de sus opiniones Y de cierta forma Era un problema Pero además de ser tan odiado Y ser esta persona controversial Algo que hacía que Sebastián Fuera más inestable Eran sus adicciones A todo tipo de sustancias ¡Puta! De hecho Sebastián Se había mudado Fuera de su ciudad Para alejarse de la televisión Limpiar su plato Y para vivir una vida tranquila ¡Pero! ¡Chad! ¡Chad! ¡Nadie! ¡Nadie! Espérate ¿Dónde está la hueá? No me pasé ¡No aquí está! ¡Banda! ¡Nadie! ¡El late! ¡Miren el late! ¡El late! ¡Ah! ¡No! ¡El late! ¡El late! ¡Dios mío! ¡No! ¡Sin ofensa late! Solo me da risa Solo me da risa ¡Ay Dios mío! ¿Dónde íbamos? Vamos a comprar acá ¿Qué tal? ¡Perdón! Solo me dio risa Es todo Y para vivir una vida tranquila En este momento le he decido Años más tarde Sebastián había conseguido todo esto ¡Los mamás chavales! Ya nadie lo reconocía ¡Los pasáis! Trabajaba con la estilista Y había encontrado a su pareja Un hombre norteamericano 17 años mayor que él Todo iba muy bien Pero en 2017 Sebastián y Michael Se mudan a Curiñanco Y meses después En septiembre de este año Sebastián desapareció Mientras daba un paseo con su perro ¡Oh! Pero ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Esto es lo que hace perturbador al caso Es decir Al día de hoy Sebastián sigue sin aparecer ¡Oh! No hay pistas ni rastros De dónde podría estar Pero lo más raro sucedería Un par de años después En 2019 ¡Oh! Bien un día de la nada La cuenta de SoundCloud De Sebastián se actualiza ¿Qué? En cuanto esto sucede Muchos piensan que mente enferma Había regresado a internet Pero todo se volvió más confuso Porque se descubrió Que en realidad Un grupo de hackers Se había apoderado De una de sus cuentas ¡Oh! Así que querían causar Más intriga en el caso ¡No jodas! Pero aún con todo esto Jamás se volvió a saber de él La única pista que hay Es que en varias ocasiones Sebastián le mencionó A su hermana Y a su mejor amiga Que no podía estar más con Michael Ya que este siempre Lo trataba mal De hecho Lo más raro del caso Es que luego de esta última Discusión con Michael Sebastián salió de casa Con su perro Pero días después Michael dijo Que el perro había regresado solo A diferencia de Sebastián Que jamás lo hizo Así que muchos piensan Que quizás Michael Tuvo algo que ver Con esta desaparición Pero luego de esta teoría Las autoridades descubrieron Que la última señal Que emitió su teléfono Fue cerca de un acantilado ¡Oh! Así que se cree Que en algún momento Sebastián salió de casa Fue a este acantilado Y bueno Podemos imaginarnos el resto ¡Oh! El caso de Mente Enferma Es uno misterioso Y trágico ¡Mierda! Pero el siguiente Es aún más raro En octubre de 1963 Sucedió uno de los eventos Más impactantes de Argentina O sea De lo de Mente Enferma We Sé que tenemos muchos chistes Y jaja El late y toda la weá Pero Puta Fuera del meme De que fue desagradable En Twitter Ninguno humano Merece eso Wey Eso está feo Chale Claro Como una persona con trastornos Problemas en la vida Uy Uy Que mal Que mal cuerpo Y uno de los casos Más intrigantes De Latinoamérica ¿Qué pasó en Argentina? ¿Cuál es este caso? No sé Era el del club Viandora Guzmán Era esta chica De 15 años Que trabajaba Como empleada doméstica De la familia Moreno En esta familia Estaban las hermanas Argentina y Holly No sé si lo dije bien Pero bien Estas viajarían Para encontrarse Con su padre Antonio Y su otra hermana Llamada Yolanda En esta ocasión Las chicas debían viajar Desde Rosario Hasta San Miguel De Tucumán Pero antes Harían una parada En la finca de la familia En un sitio remoto De trancas Bien pues este viaje Comenzó en la mañana Del 21 de octubre Pero sucedería Algo perturbador Más tarde A eso de las 8 pm Las hermanas Habían llegado a la casa Más tarde A las 9 Todos se preparaban Para ir a dormir Argentina y Holly Se encontraban En una habitación Su padre Antonio En otra Y Yolanda En una más Dora estaba Limpiando la casa Pero de la nada Se da cuenta De este gran brillo Que viene de la ventana E ilumina la habitación Al principio No le da importancia Pero segundos después Cuando voltea Y mira por la ventana Entra en pánico Por lo que hay Al otro lado Mientras esto sucede En otra habitación Estaba Argentina Se encontraba Hablando con Holly Pero de pronto Dora entra Casi muerta de miedo Y les explica A las hermanas Que deben venir A ver lo que está pasando Fuera de la finca Al escucharla Ambas le dicen Que se trata De un autobús Pasando por la zona Y luego le ordenan Regresar a trabajar Solo que Dora Estaba muy nerviosa Y les asegura Que hay algo más afuera Después comienza A suplicarles Que por favor La acompañen Y vean Que es esta cosa De la ventana Pero aún así Ninguna de ellas le cree Así que segundos después Dora sale corriendo De la habitación Y entra la de Yolanda Solo que luego De insistirle Dora logra convencerla Así que ambas Se asoman por la ventana Y aquí es cuando La historia comienza A ponerse más interesante Pero además de todo Lo que sucedería después Se convertiría En uno de los casos Más increíbles de Argentina Bien Cuando los otros Mientras de la familia Moreno se asoman Por la ventana Estas se encontraban A unos 100 metros De la finca Como era de noche Y esta casa Estaba sola A medio del campo No había autos O algo que pudiera Causar estos destellos Lo más curioso Es que estas luces Eran tan intensas Que podían iluminar Las zonas más lejanas Del campo Era muy difícil De explicar Lo que estaba sucediendo Pero luego de esto Las luces Comienzan a parpadear Luego la familia Moreno se da cuenta De que alrededor De estas luces Comienzan a caminar Decenas de siluetas Lo primero que piensan Es que se trata De un accidente Y que estas siluetas Eran personas Y autoridades Intentando ayudar Así que sin pensarlo Salen de casa El problema Es que cuando salen Corriendo por el campo Se dan cuenta Que por encima De estas luces Hay una mucho más grande Y mucho más elevada Esta tenía un color verdoso Ya pero en que parte A ver se la tuvo Se acerca Seguido de esto Viene un zumbido desconocido Y segundos después Comienza una neblina extraña Que proviene De la parte baja Del objeto Pero de pronto Notan algo más En realidad No era un objeto Sino tres de estos Durante casi 40 minutos Estuvieron flotando Alrededor de la finca Para luego desaparecer Hacia el oeste Pero que sucedió Luego de esto Que mierda ese Bueno aquí es donde se pone extraño Al día siguiente La familia Moreno Sale para preguntar A sus vecinos Pero que sucedió Luego de esto Bueno aquí es donde Se pone extraño Al día siguiente Pero que pasó Luego de esto Bueno pero continuando Aquí es donde se pone extraño Aquí es donde apareció La turbobuela Como En que parte Los aliens Quieren la pichula De alguien Aquí le robaron El huevo Chat Los estoy viendo Chat Aquí es donde Ustedes le robaron El huevo A ver si Supongo que alguien Está narrando Toda la historia No creo que mueran Pero no mames No chat Supichula Apenas y ahora Se pone extraño Claro Por la turbobuela Pony Los aliens Me quieren robar El chilito Ay dios mío Que carajo Le están robando El popucio La familia Moreno Sale para preguntar A sus vecinos Si habían visto lo mismo Pero lo increíble Es que nadie sabía nada Los Moreno Estaban desestados Gracias por la reina Y luego de un par de horas Recorriendo la zona Llegan a la casa De otro vecino Llamado Francisco Tropiano Cuando le preguntan Si había visto lo mismo Lo único que Francisco Les responde Es que no vio ninguno De estos objetos Pero que si había visto Como toda la finca Estaba iluminada Y que emitía Este gran resplandor A eso de las 10 de la noche Más tarde Más tarde El rumor de estos objetos Esparció por toda la ciudad Así que comenzaron A llegar periodistas Autoridades Y más personas Que intentaban saber Que había sucedido Y lo que encontraron Fue sorprendente Al llegar al sitio Todos se dan cuenta Que en el suelo Se encontraba esta gran marca Era un aro de 8 metros De diámetro Marcado a la perfección En el pasto Foto real Como si hubiera quemado El sitio donde había aterrizado Y eso no es todo En el suelo También había un polvo extraño Que era demasiado fino Y tenía un color blanco intenso Coca Cuando tomaron las muestras De este polvo Determinaron que este era Carbonato de calcio Y carbonato de potasio Ahora Estos son elementos Que pueden darse De forma natural Pero en este caso Había grandes cantidades De estos Y no había ninguna Explicación razonable Otro de los fenómenos Fue que la vegetación De la zona Se hizo de un color rojizo Y luego del incidente El pasto seco En forma de aro Jamás volvió a crecer Este caso paranormal Es considerado Uno de los más increíbles De Argentina Pero el siguiente Es uno terrible Y trágico Ok eso fue random Paul Schofer Fue este enfermero alemán Que en 1961 Había llegado a Chile A una ciudad llamada Parral Aquí comenzaría A trabajar en varias cosas Pero principalmente Se centraría En ayudar a personas Por ejemplo Durante toda la década De los 50's Paul había trabajado Como un predicador cristiano Haciendo decenas De giras por Alemania Y consiguiendo así Miles de seguidores Luego de esto Trabajaría ayudando A orfanatos Y más tarde Lograría crear organizaciones Para ayudar a niños Bueno pues como dije En 1961 Llegó a Chile Con 300 seguidores alemanes Que decidieron ayudarlo En su misión De ayudar personas Así que cuando llegan a Parral Deciden fundar algo Llamado La Colonia Dignidad Este era el proyecto Más grande De Paul hasta ahora Pero ¿Qué era esta colonia? Todos sabemos Por dónde va esto ¿Verdad? Bueno en esencia Era un sitio retirado Tranquilo Y rodeado De todos estos ríos Y montañas Es decir Para Paul Era el lugar ideal Para crear esta gran comunidad Y así hacer el bien En el mundo O por lo menos Eso es lo que se pensaba Y aquí es cuando Se comienza a poner complicado Ahora la Colonia Dignidad En realidad Tenía un gran secreto Este secreto Era bien sabido Y todos los habitantes Alrededor de Parral Sabían que por nada Del mundo Debían acercarse A la Colonia Dignidad De hecho La Colonia estaba abierta A todo público Prometía grandes cosas A todo aquel Que decidiera unirse Pero aún así Nadie en Chile Quería nada que ver Con este lugar Y además Este gran secreto De la Colonia Dignidad Hizo que el mismo Presidente de esa época Augusto Pinochet Se hiciera un gran amigo De Paul Así que ¿Cuál era este gran secreto? Ay no Bien De los 300 seguidores Alemanes Que habían llegado Junto con Paul 100 de estos Eran niños Que habían sido Traídos a Chile Sin papeles Otros eran sobrevivientes De la segunda guerra mundial Quienes se habían perdido A sus padres Paul había convencido A todas estas personas De seguirlo hasta Chile Pero lo que no sabían Era que en realidad Esta persona Que parecía buena Era más bien Un criminal involucrado En todo tipo De casos grotescos En Alemania Pero cuando las autoridades De aquel país Intentaron capturar a Paul Este huyó a Chile Para continuar Con sus doctrinas Así que En otras palabras La Colonia Dignidad Era un culto Dirigido por Paul Y aquí es donde Comienza lo perturbador A los niños que seguían A Paul Se les había engañado Para venir hasta acá Prometiéndoles cosas Como que sus padres Los estarían esperando Al llegar Pero al estar aquí Paul tenía este método El cual usaba Para que los niños Confiaran en él Y poco a poco Estuvieran a su servicio Incluso si esto Paul los llevaba A una habitación Y aquí Bueno Digamos que experimentaba En ellos Con toda clase De castigos En el caso de los adultos Paul les había lavado El cerebro Y cuando se unieron A la Colonia Dignidad Los convencía De que Dios Necesitaba que estuvieran En completa castidad Es decir Que dentro de este culto No podía haber Relaciones sentimentales Además de otras cosas A todo aquel Que llegaba aquí Le era lavado el cerebro Luego de esto Paul los mandaba A trabajar en el campo Sin darles descanso O pagarles Ahora En el caso Que no obedecieran Al culto Entonces estos Eran anotados En una gran lista De pecadores Y cuando menos Lo esperaban Eran llevados A estas habitaciones Donde sucedían Cosas terribles Y en el caso Del presidente de Chile Augusto Pinochet La razón por la cual Era tan amigo de Paul Es que este enviaba Todos sus enemigos aquí Así que en otras palabras El gobierno Desaparecía personas Luego estas llegaban A la Colonia Dignidad Y aquí pasaban Sus últimos horas de vida Experimentando Toda clase de castigos Ahora podríamos pensar Que esto solo duró Un par de años Y alguien finalmente Detuvo a este culto ¿Cierto? Bueno en realidad No del todo La Colonia Dignidad Funcionó desde 1961 Hasta los 90's Se dice que durante Esta época Llegaban todos Estos camiones Llenos de personas Desaparecidas por el gobierno Incluidos niños Finalmente Cuando el gobierno De Pinochet Terminó Paul tuvo que salir Huyendo por toda Latinoamérica Hasta que en 2005 Hasta que en 2005 Fue atrapado En Argentina Luego de esto Le pondrían Una condena De 20 años De los cuales Únicamente Pudo cumplir 5 Debido a que falleció Sin duda Un caso Bastardo Pero el siguiente Es el peor De este video Perro Hasta ¿Este era lo peor? O sea Ni siquiera Acabamos de ver Lo peor O sea Si 29 años Pero no son Mamá huevos Chat La puta Madre Oh 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 ¿Cómo es posible Que se ponga Peor y peor Chats? No Los Simpsons No hice una parodia De esto Hice una Los Simpsons Hice un capítulo De culto Que bueno Es básico Porque los cultos Tienen un modo Super Andy clásico Oh Qué horror Qué espantoso Como si ya no hubiera Suficientes razones Para odiar Todo lo que pasó En esa época 30 putos años ¿Y qué sigue? ¿Qué pasó en Perú? ¿Cómo que se pone peor? Momentos donde le deseas El infierno a alguien El infierno es poco Y ahora qué mierda Pasó en Perú Weón Hiciendo a Venezuela En 2008 Ahora Cuando Mario Llega a Venezuela No es bien recibido Esto porque Casi en cuanto Dio un pie en Venezuela O un grupo de criminales Lo capturó Y bueno Aquí comienza Lo perturbador Bien pues Mario Es llevado a esta Habitación oscura Y de pronto Somos introducidos A este video Tomado por uno De estos criminales Ahora YouTube no me permite Mostrar nada De este video Y ahora verán Por qué Este es un video Largo que podríamos Dividir en tres partes ¿Cómo? En la primera Vemos a Mario Caminando en medio De todos estos criminales Segundos después Vemos como todos Le empiezan a Llegar de forma brutal Además de que Usan todo tipo De objetos en él El problema de esto Es que apenas sería El inicio de algo Mucho peor Ahora en la siguiente Parte del video Vemos a Mario Indefenso en el suelo Luego otros criminales Le colocan una peluca En la cabeza Salido de esto Lo hacen ponerse de pie Y recorrer la habitación Gritando la frase Soy la reina Del arroz con pollo El video es demasiado Inquietante Y quizás uno de los Más oscuros de internet Pero bien Luego de esto Comienza una Aún peor que la anterior En el video Se escuchan Los gritos de Mario Ay no Es que suena tan ridículo Pero Pero no Y no No lo voy a buscar No No lo pienso buscar Tranquilos Yo no tenía Planeado hacer eso Y jamás lo haré Ay 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 no Ay no Cómo va a terminar Esta wea Jesucristo Señor Weón Ay Hasta que de pronto Todo se detiene Pero el problema Y lo perturbador Sucede segundos después Cuando vemos La tercera parte Del video Y bueno No puedo describir Con palabras normales Lo que pasa aquí Porque eliminarían el video Pero intentaré Contarlo de la mejor manera Bien En esta tercera parte Mario es colocado En medio de esta habitación Mientras grita Desesperado Pidiendo auxilio Después todos estos Criminales lo rodean Luego comienzan Una tercera Y de la nada Vemos como uno De estos criminales Toma un objeto Para luego hacer unos cortes Pero esperen En realidad Meses atrás Mario había huido De Perú a Venezuela Debido a que se le buscaba Por haber cometido Todo tipo de crímenes Contra menores Solo imaginen Lo peor que se le puede Hacer a alguien Bien Pues eso es lo que Mario hacía con niños Ahora Cuando Mario Llega a Venezuela Comienza a cometer Todo Ah Que Que Ah 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 Lol 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 Literalmente pasé de Oh Dios Pobrecito Que horror No puede ser Ah Al chile Que bueno Lol Lol Literal 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 Oh Mi mood Cambió Completamente Va a ser Dios mío Que horror Como puede ser Esto posible No Al chile Al chile Que bien Al chile Narco justicia Supongo Al chile Que bien Ese plot Yo tampoco Me lo esperaba Nunca fue bueno Chat Nos comimos el bait Nos comimos el bait Re fuerte Al chile Que bueno Hubiera comenzado Por ahí El hijo de puta Literal No mames Alex PH Dios mío Que asco Me sentí mal Por un pederasta Estos crímenes Nuevamente Pero la policía No tarda mucho En atraparlo Y aquí es donde Hay algo que deben De saber Bien Cuando alguien Llega a prisión Los demás prisioneros Le dan la bienvenida Dándole un castigo Que sea igual Al crimen Que cometió Así que Cuando todos Se enteran De lo que Mario Había hecho Deciden que su castigo Sería mucho peor Y hacen con él Lo que creen Que es justo Así que Todo aquello Que vemos En el video Es lo que Mario Alguna vez Hizo con niños Pero adelantémonos Un poco más Minutos después Un guardia va pasando Por las celdas Cuando se da cuenta Que dentro de una de ellas Los prisioneros Están jugando fútbol Con este objeto redondo Solo que Cuando se acerca A ver qué es esta cosa Se da cuenta Que en realidad Es la cabeza de Mario Así que Este es uno de los casos Más polémicos De Latinoamérica Muchos dicen Que Mario No merecía esto Mientras que Otras personas Aseguran que el castigo Fue el adecuado Pronto regresaremos Sinceramente En este punto Quedé payasa Pero Golazo Poco weón Golazo Mierda Mierda Si esto no es peor Que el anterior Esto no es peor Que el anterior Si yo también creo Que lo vimos En un point meme Creo que lo vimos En un point meme Pero no Este no es peor Que el anterior ¿Por qué? Porque el monstruo Recibió un castigo Monstruoso Mientras que En el otro lado Un monstruo Hizo lo que quiso Por 30 años Wait ¿Por qué tenían Una cámara en prisión Los presos? ¿Cosas pasan? Dios mío Justicia divina No sé si divina Pero justicia Ante cualquier cosa ¿Cómo diría Maradona? Golazo Gran video No te voy a mentir El baiteo Me pegó Pero no está mal El video La verdad Por una vez El narco video En realidad Tuvo un good ending Mira Tampoco quiero vencer En un good ending Porque obviamente Puedo ser la decapitación De gente Como que Pero Nada Un pederasta monstruoso Nada se lo merece Yo ya he hablado De estas cosas Otras veces En los directos Y llámenme cruel Sádica O todo lo que quieran Pero los abusadores Merecen un castigo Brutal y asqueroso Traumar y arruinar La vida de las personas Es demasiado Por eso también Para los homicidas Y los pederastas Entre otras cosas Yo soy una fiel creyente De que la gente Merece tener un castigo Más que solamente Estar en una rejita Donde tienen tres comias Al día Y viven mejor Que la gente vagabunda ¿Sabes? Entonces Pueden llamarme cruel Pero merecido estaba Pero merecido estaba Dios santo Virgen santísima Mira Es que esa es la cosa Esos comentarios Que se están mandando Ahora en el chat En los chats No hay por qué Decirlos Solo dejemos Que ocurran ¿Entienden mi punto? No hay por qué Recurrir a la violencia Cuando nosotros No formamos parte Del asunto Si la violencia Ocurre Pues es Lo que les merecen Esta clase de personas Pero nosotros No tenemos por qué Caer a ese nivel ¿Sabes? Entonces Tampoco tenemos Por qué andar Diciéndolo Buen y bravo Presidente de mi país Depende ¿Cuál país? Venezuela Bueno Peor que el anterior No lo puedo hacer No sé En mi nivel de opinión La muerte Es un poco Incluso de piedad Para monstruos así La verdad Es que estoy de acuerdo Exacto No teníamos por qué Rebajarnos a ese Horrible nivel Quedémonos con la idea De que efectivamente Se hizo su justicia Por parte Y nosotros simplemente Digamos que Al Chile Que bueno Porque no hay por qué Incitar a la violencia Porque si incitamos A la violenta A la violencia Nosotros nos volvemos Violentos Y eso no está bien En lo más mínimo Gracias por ver el video